este es el logo de ubuntu 23.10 un minotauro en todo el centro el entorno de escritorio es genom 45 aunque hay una característica adicional que he estado viendo aquí si yo miro la configuración a esta escritorio de ubuntu entonces por supuesto aquí podemos ajustar como podemos ajustar nuestro escritorio podríamos darle aquí que esta barra quede a la izquierda o que se oculte automáticamente pero algo que vi es que esto tiene un modo que se llama en hand styling entonces supongo que debe ser que esta característica este escritorio va a manejar algo o algo que tenga que ver con los entornos de escritorio tipo mosaico que dice en hand styling en este momento está desactivada esa opción entonces quiero hacer una pequeña prueba en este momento el en hand styling está desactivado entonces me voy a pasar al escritorio número 1 donde tenía mi el emulador de terminal entonces lo normal en genón es que nosotros podemos si arrastramos la ventana a la izquierda entonces va a ocupar la mitad de la pantalla y voy a dar un clicker para que se vea mejor y si yo abro otra ventana si yo lo arrastro hacia la derecha entonces se va a van a llenar los dos espacios esto ya estaba me imagino o esto siempre se ha utilizado si yo lo arrastro hacia arriba se va a maximizar y si lo arrastro hacia abajo creo que no hace nada entonces las opciones normales que conocemos son que si yo lo arrastro a la izquierda a la derecha entonces va a ocupar la mitad de la pantalla si lo arrastro hacia la izquierda observen que va a ocupar la mitad de la izquierda pero va a quedar traslapada con el emulador de terminal esta opción esto ya estaba o ya ya lo conocemos si yo abro otra ventana por ejemplo del firefox estoy haciendo la prueba sin utilizar el modo tiling porque lo desactive o está desactivado entonces aquí digamos que no podría si la muevo a la derecha ocuparía el espacio del del administrador de archivos si la muevo a la izquierda ocuparía el espacio del del emulador de terminal si la muevo abajo no hace nada si la muevo arriba quedaría en pantalla completa firefox y doy una alta aquí están las tres pero no están en modo tiling entonces voy a cerrar y voy a hacer la misma prueba activando el modo tiling a ver si hay algún cambio entonces aquí voy a darle en hand styling por supuesto esto está todavía en inglés dice que provee una lista de aplicaciones abiertas de ventanas y cosas así pero me supongo que voy a volver nuevamente al número uno creo que este ya que vamos a aprobar en un nuevo escritorio entonces voy a abrir primero el emulador de terminal por supuesto hay uno solo no voy a abrir ahora el administrador de archivos entonces si funciona o si cambia algo en el tiling si yo muevo este a la izquierda a ver este este quedaría a la izquierda este ahora lo dejo a la derecha o si lo puedo mover hacia abajo tal vez observen que quedó este en la parte de abajo esto no estaba o ahora si puedo abrir firefox creería que ese es como el cambio es decir ahora si ya tengo un mejor sistema o un modo modo de ventanas en modo tiling estoy abriendo el navegador firefox entonces si yo hago y lo muevo hacia abajo observen que sólo ocupa la mitad y este por ejemplo este lo podría mover en la parte superior izquierda creo y observen aquí ya está mejorando el modo tiling aquí está entonces esto que estaba aquí no lo había podido hacer o no se puede hacer si está el modo tiling desactivado a esto me imagino que se refiere cuando activo el enhanced tiling creo que esto también lo vi en pop o es en las primeras versiones de pop o es que revise tenía como una forma en modo tiling en que aunque era algo como unas plantillas ya predispuestas entonces uno podría configurarlas en este modo dos ventanas arriba y una abajo o tres ventanas o algo así pero a esto me imagino que es a lo que se refiere trabajar en modo tiling no sé si esto sea exclusivo de ubuntu o sea también de genón 45 como tal entonces de nuevo voy a desactivarlo y voy a probarlo de nuevo desactivado aquí voy a cerrar esto entonces cuando no está activado únicamente puedo moverlas a la izquierda y a la derecha es decir solamente puedo izquierda y derecha y si abro una nueva ya no ya no puedo hacer el modo tiling que probé hace un instante aunque esta se quedó con algo de tiling pero si lo muevo hacia abajo ya no ya no tiene efecto y si lo muevo en un ángulo anterior en el modo tiling si lo movía en la parte de arriba me dejaba me lo subía interesante o por lo menos a mí que me gusta o que ya he estado probando el modo tiling por ejemplo ya lo volví a activar y aquí si queda en la parte de arriba y este lo podría dejar en la parte de abajo en el formato que quiera aquí aquí observen y esto de aquí significaría algo que o sea esto que apareció antes no aparecía me imagino que tiene que ver con algo que dice aquí que aparece un tiling pop-up es decir como una ventana diciéndonos cual otra cual otra ventana está en modo tiling o falta poner en modo tiling me imagino creería que ese es el modo de enhance tiling de ubuntu 23.10 o tal vez de genom 45 5 5